Alguien está haciendo las cosas muy malas y necesitamos que rectifique, porque si no rectifica, mañana el número de sanitarios contagiados será el doble. Según vaticinan los especialistas lo peor aún está por venir. Tendrán secuelas a pacientes, secuelas a profesionales, secuelas al sistema, secuelas al concepto de país que tenemos. En el siglo XXI una infección o enfermedad tenga ese nivel de mortalidad, es una cifra de mortalidad francamente alta. La lucha por contener el virus está lejos de terminar. 2-0-2-0, ¿quién me lo iba a decir? El año del apocalipsis nos ha tocado vivir. El demonio vino desde Oriente, sembrando muerte, sacando todo lo malo que hay en la gente. A flote veo políticos desde su enfoque, como maquillan estadísticas sin que se note. La policía saca pecho, aplauden a los mismos que golpean cuando defendían sus derechos. ¿Tú qué vas a hacer? Salir a contagiarte, tu perro flipa y piensa que ahora vive en el parque. Son aquellos que bajan a por tabaco y te quieren dar la mano como si hubieran cerrado un trato. El reflejo de la estupidez, dices que no va contigo pero por la boca muere el pez. ¿Qué cojones haces en la calle? El castillo de Naipa se derrumba con solo una puta carta que falle. Que no se plante, porque la salud de nuestros mayores sin duda es lo más importante. El desplome de la economía, viendo lo que pasaba en otros países creo que ya lo sabían. ¿Y qué hacían? Absolutamente nada, si cierran la frontera no sacan tajada. El turismo como el comercio es fuente de ingreso para ejecutivos con sobrepeso. A mí no me afecta tanto, 800 euros mensuales mantienen mis pies soldados al asfalto. Yo no cobro dietas, ni complementos, ni sobresueldos, ni sonrío y vivo del cuento, ni lo intento. El COVID-19 nos traerá dinero de las pensiones que no cobrarán nuestros abuelos. El gobierno que nos ha fallado, está muy claro que no ha reaccionado a tiempo y ahora les ha desbordado. Y tú lo sabes, corremos como animales, todos a llenar el carro en centros comerciales. Necesitaré una mascarilla, complemento de lujo y negocio, inaccesible como una camilla en hospitales. Piénsalo dos veces cuando votes a los de los recortes sociales. No hace tanto al ministro le dijo un socario, les hemos destrozado el sistema sanitario. Piensa como lo hacemos, país de borregos, tenemos ni más ni menos lo que nos merecemos. A las 8 de la tarde todos aplaudimos a nuestros héroes, a los que nos mantienen vivos. No pasó lo mismo con el discurso del rey, porque el putero sigue por encima de la ley. Que devuelva todo lo robado, la sanidad lo necesita para atender a los necesitados. Diputados que cobran pero no dan palo, mi superhéroe la cajera del supermercado. El transportista, el sanitario, el que se ofrece sin conocerlo a llevarle la compra al anciano. El que limpia toda esa mierda que tiras. Tenemos guantes amontonados en las esquinas, tenemos aire puro. Pero poco tardaremos en tragar la misma mierda de nuevo seguro. Animales tomando las calles recuperando el espacio que un día les robaron las ciudades. Veo militares, me queda claro que más que respiradores deben necesitar soldados. Mascarillas por fusiles, atención por vigilancia sanitaria por guardias civiles. Buscan la foto, está muy claro, lo recortado se lo han llevado los cuerpos y fuerzas del estado. Veo diputados acechando como buitres, carroñeros a la derecha sus pupitres. Veo bancos que no perdonaran un euro, ya fueron rescatados y defenderán su feudo. Porque todos pagan sus impuestos, eres autónomo, lo siento, estás más jodido que el resto. Qué fácil sería que la iglesia pusiera parte de su riqueza y Dios lo agradecería. Como el sueldo de los aforados, de los borbones, mantenerlos os hace sentir españoles. Esto no va de banderas, pero no cerraremos Madrid y Gandía recibe al Covid. En fin, no esperes que nadie te cuide por ti, protege a tu familia como sea y elige vivir. Un minuto de silencio y mi máximo respeto, muchos no se pudieron despedir. ... ... ... ... Gracias.